Música Que tal amigos como se encuentran el día de hoy, espero que te encuentres super bien Soy tu servidor y amigo Carlos Gil y en esta cápsula de desarrollo humano te quiero decir que Dios, Dios está en todos lados Hago énfasis en que este programa y esta cápsula no tienen nada que ver con religión No pretendemos llevarte a un culto religioso en particular, no pretendemos evangelizar a nadie Pero si te quiero hacer énfasis en que Dios está en todos lados Como todos sabemos el repunte del COVID-19 en el mundo pues está a todo lo que da Pero de manera especial esto está sucediendo en nuestro país Nuestro país con aproximadamente 130 millones de habitantes Pues tiene más de un millón de casos de COVID y alrededor de 100 mil difuntos Tenemos pues un nada honroso primer lugar en defunciones en comparación con otros países Por ejemplo Japón tiene exactamente, bueno el mismo número de habitantes, un número muy parecido 126 millones de habitantes Pero sin embargo los casos de COVID ahí pues son en una cantidad muy pero muy inferior a la que tenemos nosotros De acuerdo con el último saldo oficial en Japón Un país de unos 126 millones de habitantes se contagiaron de COVID 122 mil personas Y hasta el momento suman un poquito más de mil 933 muertos Cosa pues que es totalmente diferente con nuestro país En nuestro país tenemos más de un millón de casos confirmados Alrededor de 100 mil muertos Y una letalidad de un 9.8% Números redondos pues 10% ¿Qué quiere decir? Que pues algo estamos haciendo mal ¿Cómo es posible que Japón Con un número más o menos parecido al número de habitantes Que tenemos en México tenga muchísimos menos casos de contagio Y muchísimos menos casos de fallecidos Imagínate comparar 100 mil con apenas menos de 2 mil Pues hay una gran diferencia ¿Pero por qué te estoy diciendo que Dios está en todos lados? Bueno acabo de escuchar Que la Basílica de Guadalupe va a estar abierta En su conmemoración el día 12 de diciembre Yo sería de la idea de que la Basílica de Guadalupe Debería de estar cerrada Aunque digan que se van a respetar los protocolos Ya sabemos cómo somos de desordenados los mexicanos Mira nada menos hoy precisamente Pues se está cumpliendo un año De la primera persona que falleció por COVID-19 Él es el señor Carlos Hernández Que tenía 41 años Que asistió a un concierto de rock En el Palacio de los Deportes El día 3 de marzo Acompañado de su esposa Y resulta que este señor Muere lamentablemente un día 18 de marzo Pues a causa del COVID-19 Es decir fue el primer fallecido en nuestro país ¿Por qué? Porque fue a un concierto En el Palacio de los Deportes En donde se reunieron 22 mil personas Pero otra cosa que está sucediendo Fíjate el día 28 de octubre Pues igual se conmemora a San Judas Tadeo Entonces se permitió el acceso Insisto ¿Cómo somos de desordenados los mexicanos? Bueno pues justamente Poquito después de el 10 de noviembre Volvieron a repuntar los casos No estoy diciendo que solamente Las festividades religiosas Tengan que ver con el repunte De los casos de COVID-19 Sino simple y sencillamente Que deberíamos de extremar precauciones ¿Y qué crees? Dios está en todos lados Tú puedes hacer una oración Para la Virgen de Guadalupe Desde tu casa Te puedes reclinar Te puedes hincar Puedes prender una veladora Te puedes dar golpes de pecho Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Puedes hacer lo que quieras Pero quedándote en tu casa ¿Para qué sales a exponerte? Y sobre todo pues Aquí sí creo que es un error Que las autoridades lo permitan Yo creo que debe de haber Mucha presión Pues por parte también De las autoridades eclesiásticas Imagínate Pues si van los feligreses Pues también hay limosnas También hay venta de artículos Y pues lamentablemente Todo es un negocio Deberíamos de revisar Todo esto Igual pasó con el Día de la Madre El Día de la Madre Festejando Los centros comerciales Llenos El 9 de mayo El 10 de mayo Todos con mamita Y el 25 de mayo Otra vez Nuevo repunte De casos de COVID Y pues de una vez Te lo digo También Ya se acerca Navidad Estamos a punto De iniciar El Puente Guadalupe Reyes Pero creo que Deberíamos de cambiar Totalmente Nuestro enfoque En relación También a la festividad De la Navidad Olvídate Olvídate de los intercambios De regalo Desde luego Olvídate de las posadas Olvídate de la reunión Con la abuelita Y los primos Y los tíos Y hoy nos vamos A tu casa Y el año nuevo Nos vamos a la tuya Porque estamos viviendo Una situación Verdaderamente De emergencia Pues creo que Las autoridades Deberían de replantearse Esto Y considerar Y estar totalmente Conscientes Dios Está En todos lados Que bueno Que tengas una vida Espiritual Intensa Que bueno Que tengas una fe Que bueno Que creas en alguien Es excelente Hacer oración Pero Pues hay que hacerla En este caso Desde casa No tienes que ir Necesariamente Al templo De San Hipólito Para rezarle A San Judas No tienes que ir A la Basílica De Guadalupe A darte Tus golpes De pecho Ni siquiera Tienes la necesidad De asistir A una iglesia Puedes Practicar Tu fe Desde casa Inclusive En compañía De tus seres Queridos Pero Dicen que A grandes Males Pues grandes Remedios Y en este caso Estamos viviendo Una situación Pues Particularmente Diferente Peligrosa Si le queremos Llamar así Y tenemos que tomar Otro tipo De medidas Pero tú Que opinas Me gustaría mucho Conocer Tu opinión Me gustaría mucho Conocer Tu comentario Y también te quiero Decir algo Fíjate que si hay Una forma De tener Una vida Espiritual Más intensa La forma De tener Una vida Espiritual Más intensa Es Dándote Menos Golpes De pecho Y realizar Más Obras En beneficio De tu prójimo Y seguir Seguir Esa ley Universal Que dice No le hagas A otro Lo que no quieras Que te hagan A ti Y ayuda A todo El que puedas Yo te aseguro Que Dios Como quiera Que tú Lo concibas Te agradece Más Las buenas Obras Que realices Que el Asistir A un centro De culto En donde Puedes poner En peligro Tu propia vida Y la vida De muchas Otras Personas Pues yo soy Tu servidor Y amigo Carlos Gil Te recuerdo Que todos Todos los días Tendrás Una cápsula De desarrollo Humano Igual que esta A las 9 de la mañana A través de Facebook A través de Youtube A las 6 de la tarde Tu programa Opciones de vida En las mismas Plataformas Y todos los enlaces En mi página De internet www.yosoycarlosgil.com Te deseo Un día Extraordinario Te deseo Un día Maravilloso Lleno Lleno De realización Lleno De éxito Y lleno De cosas Buenas En compañía De todos Tus seres Queridos Y simplemente Te recuerdo Dios está En todos Lados Y no es Indispensable Asistir A un Culto De fe Para que Dios Nos escuche Claro Cuando las circunstancias Cambien Cuando finalmente Exista una vacuna Y no estemos Expuestos A todos Los peligros Que hay ahora Pues claro Que volveremos A asistir A nuestros Centros De fe Y lo Podremos Hacer Masivamente Pero por lo Pronto Tenemos Que tomar Precauciones Y tomar Medidas Para evitar Más Contagios Te deseo Lo mejor de la vida Hoy y siempre Y te recuerdo ¿Quién es la persona Más poderosa? La persona Más poderosa Es la persona Que tiene Más opciones Cédete la oportunidad De triunfar Y afirma Yo soy Yo puedo Y yo merezco Hasta la vista Amigos Chau 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 ¡Gracias!